Estamos con el tema de descomposición en fracciones parciales La idea es descomponer esa fracción que está ahí en varias más ligeras O sea, varias fracciones más pequeñas Entonces recuerden que ocupamos obtener ahí las raíces en la parte de abajo Y factorizarlas, siempre y cuando no sean imaginarias o complejas las raíces ¿Qué hacemos entonces? La parte de arriba debe estar desarrollada La parte de abajo debe estar factorizada ¿Y cómo la factorizo? Pues voy a agarrar la parte de abajo y voy a igualar a cero Tengo un polinomio de grado 4 igualado a cero Voy a obtener las cuatro soluciones o raíces Como está igualado a cero, se le llaman raíces a las soluciones ¿Qué hacemos ahí entonces? División sintética ¡Gracias! 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 Agarramos este extremo de 81 entre el otro extremo Ocupamos números enteros que multiplicados tienen 81 Por ejemplo, 1 por 81 Menos 1 por menos 81 2 por qué te da 81 2 por qué te da 81 3 por qué te da 81 3 por 27 3 por 27 También menos 3 por menos 27 4 por qué te da 81 Y 5 Y 6 7 no hay tampoco 8 no hay 9 por qué Ya leí la vuelta ahí Seguiría el 9 otra vez y ya está Esos de ahí son posibles ¿Se acuerdan que son posibles nada más? Son solamente posibles Son solamente posibles Si quisieras meter ahí también imaginar Ya sabes cómo, ¿no? Metes el J El 81 J El J Más 81 J El menos 3 J 7 J 3 J 3 J Menos 7 J Menos 9 J Y 9 J También son posibles Entonces Vamos a probar con el 1 A ver qué pasa 1 por 1, 1 13 1 por 13, 13 ¿Cuánto es 54 más 13? 1 por 67 ¿Y cuánto es 67? Este más 108 Y 1 por 75 56 56 Entonces igual se fijan Con el 1 Digo más grande Si pongo el 2 Va a ir subiendo Porque como no hay cambio de signo Entonces yo puedo omitir ya el 1 una vez El 3 Y el 9 Y también el 81 Puedo omitir todos los positivos Porque va a crecer Vamos con el negativo entonces Menos 3 Pues aquí lo ideal sería Empezar con este Porque si alguien encontró una raíz con este Vamos a probar con el 3 entonces Menos 3 Menos 3 Por 1 Menos 3 12 Menos 3 9 Menos 3 Por 9 ¿Cuánto es? ¿Y cuánto es 54? Menos 27 ¿Y cuánto es 3? Negativo Negativo Por 27 ¿Y cuánto es 81? Negativo Más 108 ¿Y cuánto es 87? Este por menos 3 Ahí ya dio una Dio una raíz Dio una raíz Con el menos 3 Entonces si quiero ir factorizando Este menos 3 Va a cambiar Va a cambiar el signo ahí A más 3 Si lo quiero ir factorizando Y lo que me quedó Pues fue un polinomio De grado menor Si este es grado 4 Sería grado 3 Esto de aquí Eso es Si quiero ir factorizando También no puedo hacer A lo último Esto ¿No? La factorización Entonces me faltarían Estas 3 Raíces Voy a seguir Con la Sintética Entonces Es el mismo sistema ¿No? De hecho aquí Va a ser igual Va a ser 27 Entre 1 27 Entre 1 Ocupo números Que multiplicados Te de 27 ¿Cuál es puede ser? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿No más verdad? Eso nada más Pero también recuerden Que ya habíamos dicho Que los positivos Los vamos a omitir ¿Te acuerdan? Porque tendría a subir Nos dio con el Menos 3 Pueden volver a probar Con el O con el Menos 1 Como ustedes quieran ¿No? Probar con el Menos 1 ¿Qué tal? Nos lo brincamos En menos 1 Menos 1 Por 1 Menos 1 9 menos 1 8 Menos 1 Menos 8 Menos 8 ¿Cuánto es menos 1? Pues 9 ¿Cuánto es la suma esa? O sea No dio con el menos 1 Ahorita nos dio con este Vamos a probar otra vez Con ese Puede ser que sean repetidas Pueden ser ahí Raíces repetidas también Menos 3 por 1 Menos 3 9 Menos 3 ¿Cuánto es? 6 Menos 3 por 6 ¿Y cuánto es? 27 Menos 18 Menos 3 por 9 27 Menos 27 es 0 Me dio otra Otra raíz aquí Con menos 3 La tengo ya dos repetidas ¿No? Con menos 3 Igual Si quiero ir factorizando Pues lo hago Digo Ahorita una S Me dio Menos 3 Y la otra S También me dio Menos 3 Pero como están dentro De la ecuación Cambia el signo Y lo que me sobró Es un polinomio Con grado menor Es decir Si este es grado 3 Este va a ser grado 2 Hasta ahorita llevo eso O se ir con la sintética O ya directamente Uso aquí la general O se podría A lo mejor Si pueden ver ahí Cuánto es Pues ya se evitan La general Dice aquí Más Más por más Más Dos números Que sumados Están 6 Multiplicados 9 O sea Así ya Se evitan Hacer la general Pero si no Usan la general En caso de que no Vean ahí Cuáles son Usa la general Para encontrar Estos dos Que faltan Le va a quedar Menos 3 Los dos Lo que va a pasar Nomás Si usan la general Van a llegar a esto Aquí va a quedar Más menos 0 Por eso Ahí está factorizado Vean que son repetidas Cuando son repetidas Se pueden juntar todas Decir así S más 3 A la que Siempre que se le prensa Se pueden juntar Ahí las que se van repetidas Ahí está factorizado S más 3 A la 4 S más 3 A la 4 Entonces repetidas Se juntan Todas Y ya puedo Ahora sí Descomponer Es el caso De repetidas ¿Cómo quedaba Descompuesto Cuando eran repetidas? ¿Alguien se acuerda? O sea Son reales repetidas ¿Alguien recuerda Cómo quedaban Compuestas? Sí Reales diferentes Pues quedaría así Pero no es el caso Ahorita no Este es el caso Reales repetidas Vean cómo están Agrupadas Todas las repetidas Ahí a la N Y vean cómo Nada más Se va bajando la N Hasta el grado 1 Esto va a quedar Cómo Cómo quedaría A sobre qué ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos bajando el grado Hasta llegar Hasta llegar Al grado 1 Nada más Así Ahí está Descompuesto Hasta ahí ya Descompuse Pero Tengo que encontrar A, B, C y D Pero hasta ahí Ya está descompuesto Y como encuentro A, B, C y D Ya dijimos Que siempre Se hace lo mismo ¿No? Dijimos que Se despeja Este de aquí Este denominador Está dividiendo todo Pasa A multiplicar A todo Lo que hacíamos Desarrollamos ¿Se acuerdan? A, B, C y D después de desarrollar que es lo que hacemos reducir cuanto es S más 3 a la 4 entre S más 3 a la 4 eso vale 1 y aquí también tengo S más 3 a la 4 entre S más 3 a la 3 es decir, le resto 3 y elimino este le resto 2 y elimino el de abajo le resto 1 y elimino el de abajo entonces queda todavía más reducido entonces lo mismo ahí hay dos caminos el primero es de que desarrolle todo eso y saque el sistema de ecuaciones que les dije al principio es decir aquí se lo voy a hacer para que vean como quedaría el camino más largo sería este desarrollar así ese que está ahí S cuadrada más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo quedaría así quedaría C S cuadrado más 6 C S más 9 C y este que está aquí es un binomio al cubo es S al cubo más 3 veces el primero al cuadrado el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo eso quedaría desarrollada la parte de esa y quedaría así más D S al cubo más 3 por 3 es 9 D S cuadrada más 3 por 3 es 9 por 3 es 27 D S más más que 27 D si lo desarrollo queda de esa forma aquí donde tú dirías ¿quién tiene S al cubo? aquí está el 1 ¿quién más? al cubo ¿quién tiene? nada más D ¿verdad? solamente D no hay otro ¿verdad? ahí estaría D por ejemplo ¿quién tiene S al cuadrado? ¿quién más? C ¿quién más? C ¿quién más? no más A ¿quién tiene S a la 1? C A B ¿quién más? 6 C C ya por último ¿quién tiene S a la 0? decir este aquí 40 igual a ¿qué? ese es el sistema aquí ya tengo la D lo bueno o sea ya la D vale 1 obtendría también ya la C directamente ¿cuánto valdría la C ahí? si D vale 1 ¿cuánto valdría C? menos 10 ¿que no? tendría que meter ahí el menos 10 y tendría que meter el 1 encontraría B por ejemplo ya con la B metería otra vez B, C y D encontraría A es una manera esa ¿no? la otra manera que les recomiendo más aquí por ejemplo quedó fácil porque quedaron se fijan quedaron así como se le llama el sistema de uvas ¿no? se le llama eso cuando quedan así que puedes utilizarlas todas pues directamente pero que tal si fueran más ecuaciones queda más complicado ahí la matriz esa que está ahí la otra forma que es la que les recomiendo cuando sean repetidas vamos a meter las raíces otra vez las raíces reales pero como son repetidas pues solo puedo meterla una vez la raíz ¿cuál era la raíz? vamos a decir si S es menos 3 a ver ¿qué pasa? tomando en cuenta que son repetidas ya no son reales diferentes son reales repetidas vean que esto esto va a dar va a dar cero este va a dar cero al cuadrado este va a dar cero al cubo entonces nuevamente se van varias cincointas nada más queda la A menos por menos más por menos 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 aquí es tres por tres tres por tres nueve veintisiete menos por menos más por menos 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 por menos más cuarenta entonces me ayudo directamente A ¿cuánto es? menos veintisiete más tres ¿cuánto da todo eso? así menos treinta y seis menos treinta y seis así va a quedar aquí está A yo podría combinar los dos métodos es decir ya tenía D y C y ya tengo A también ¿cuánto dio? y aquí meto el siete y aquí meto el uno y aquí meto el menos diez yo tengo B pero si no hice esto o sea si no hubiera hecho esta parte de desarrollar puedo hacer otra cosa vean que ahí ya metí la raíz que tengo la única que es el menos tres porque hayan repetidas entonces lo que se puede hacer ahí si quieres seguir metiendo este menos tres lo puedes hacer solamente derivas esto o sea deriva la ecuación esa principal y luego metes el menos tres de vuelta se puede hacer también eso ¿no? vamos a derivar todo respecto a S la derivada de S cúbica ¿qué es? de esta ¿qué sería? S cuadrada derivado ¿qué es? derivada de S derivada del 40 0 derivada de constante 0 esta derivada pues saco B y derivo nada más lo que está dentro que sería así ¿no? dos términos son dos derivadas esta que está aquí saco C y derivo U a la N sería se baja la N y se deriva lo de adentro se le resta se le resta 1 aquí al 2 y luego saco D y hago lo mismo digo U a la N se baja el 3 se le resta 1 y se le resta 1 y se le resta lo de adentro aquí me faltó aquí me faltó poner un término este de aquí y me faltó poner este S más 3 2 menos 1 es que va a quedar 3S cuadrada menos 2S menos 1 igual va a quedar B que multiplica ¿qué? ¿cuánto es derivada de S? respecto a S 1 derivada de 3 0 más 12 que multiplica a esto esta derivada es la misma que esta ¿cuánto quedó? es derivada de S más derivada de 3 ¿qué es? 1 más 0 esto mismo aquí es luego 3D por S más 3 a la 2 esta derivada es la misma ¿no? que esta ¿qué quedó ahí? es derivada de S más derivada de 3 ¿qué va a quedar ahí entonces? luego esto es por 1 y por 0 va a quedar eso nada más luego 3D S más 3 al cuadrado luego esto es por 1 y luego por 0 va a quedar así la ecuación ahí meto la raíz repetida voy a decir si S vale menos 3 ¿qué va a pasar ahí? lo mismo va a quedar aquí 0 y aquí 0 al cuadrado se va a ir C y D solo va a quedar B menos por menos más 3 por 3 es 9 por 3 es 27 menos por menos más 2 por 3 es 6 menos 1 igual a B recuerden que esto se hizo 0 ¿no? todo esto ¿cuánto vale B? es diferente que la otra ¿cuánto yo la hago otra vez? ¿todo lo sacamos la otra vez? ok ahí estaría B y si quiero meter el menos 3 hago lo mismo o sea con esta ecuación que está aquí que es la que está simplificada ya que es la que se derivó y simplificó hago exactamente lo mismo otra vez la derivo para meter otra vez la raíz pues entonces vamos a derivar cada uno de estos otra vez va a ser 3 por 2 6S menos 2 derivada de de 1 ¿qué es? 0 derivada de constante ¿qué es? 2C y derivada de esto dijimos que era 1 más 0 más 3D derivada de esto ¿qué es? bajamos el 2 le restamos 1 al 2 por derivada de lo de adentro la cadena estamos usando ahí ¿no? esto va a ser 6S menos 2 igual a 2C porque va a ser este por este este por este más 3 por 2 6 D S más 3 a la 1 y esta derivada ¿qué es? derivada de S 1 derivada de 3 0 entonces va a ser esto por 1 y por 0 queda esto nada más entonces ¿qué va a quedar? eso que está ahí ahí metemos otra vez la raíz repetida si S es igual a menos 3 6 por menos 3 menos 2 12 más 6D menos 3 más 3 entonces este va a ser 0 va a eliminar el 6D va a quedar 6 por menos 3 ¿cuánto es? menos 18 menos 2 ¿cuánto es 18? menos 2 menos 20 ¿cuánto valdría C? ¿cuánto da? menos 10 que fue lo que obtuvo aquí con el sistema y ya por último metemos otra vez la raíz que se obtuvo 4 veces por la misma raíz pues agarro la ecuación la que ya está simplificada o sea esta de aquí vamos a derivarla otra vez ¿cuánto es? derivada de 6S 6 derivada de menos 2 0 derivada de constante saco el 6D y derivada de esto ¿cuánto vale D? vean que ni ocupé siquiera meter ya el menos 3 fíjate esa fue la otra forma D me dio 1 que era lo mismo que obtuve con el sistema de ecuaciones si hubiera tomado la otra opción llegas a lo mismo entonces ya tengo todo ahí yo obtuve todo la D vale 1 la C vale menos 10 B32 y A7 como lo hice nada más voy derivando la ecuación y voy metiendo el repetido bueno tú ves 5 minutos nada más hay que meter allá hay que meter donde descompuse las 5 minutos aquí es simplemente meten ahí las 50 nada más A, B C y D entonces la A vale 7 B vale 32 C vale menos 10 y D vale 1 se supone que si yo eso lo desarrollo debería de llegar a lo que tenía originalmente debería de llegar a esto se supone que nada más descompuse deben llegar a eso se supone que están bien las constantes deben de cumplir las dos vamos a probar a ver si es cierto que realmente está bien ahí entonces nos van dictando 7 sobre S más 3 a la 4 7 más que 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 Gracias. Esta que está aquí es lo que descomposimos Vamos a ver ahora si es cierto que cumple con la original Me van a dictar esta de aquí S al cubo menos S al cuadrado S al cubo Sí, 마опасo Tomo Diferos art Tomo Tomo Vale Te Adiós Carol Diferin He Tomo E Toma entonces fíjense si coinciden la don ahí está descompuesta y ahí está la original es la misma, si fijan con eso comprueban que está correcto eso de ahí hasta aquí alguna pregunta entonces si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos si, aquí la cuestión es muchas se combinan aparecen reales, diferentes repetidas, complejas ya salen todos al buen tiempo aquí llegaremos entonces gracias 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 gracias